Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización de un cofre oculto que hay después de la zona de reparar la máquina y también vamos a ver la localización de un fragmento de un cúmulo de Siva durmiente que hay también en esta misma zona, ¿vale? Es un vídeo cortito y vamos a ver esa localización, ¿vale? Justo después de pasar la zona de reparar la máquina caemos aquí en el cofre ese de la recompensa y doblando aquí a la derecha, bajando por este saliente de aquí, se encuentra el fragmento, el cúmulo de Siva, ¿vale? Quiero hacer un vídeo completo de los cuatro que hay, ¿vale? Los cuatro fragmentos, pero bueno, os lo dejo ya que he subido el vídeo este del cofre pues aprovecho y os enseño que está en la misma zona, ¿vale? Bien, perfecto, hemos cogido el cúmulo y volviendo desde el principio vamos a volver aquí al principio para poner el recorrido completo, tenemos que avanzar hasta el final antes de entrar en la cueva pasamos por el puente y no entramos en la cueva todavía porque la cueva ya es para avanzar a la siguiente zona y tendremos que subir por aquí, por estas piedras de aquí, os dejo el recorrido para acceder al cofre que está arribita, ¿vale? Como digo, es un vídeo cortito, es un vídeo que, como quiero poner todos los secretos y todas las cosas del Array en esta lista de reproducción pues os subo todo lo que voy encontrando, ¿vale? Todos los fragmentos, todos los cofres y la guía completa, ¿vale? Perfecto, hemos subido por aquí, subimos en la tubería esta que está aquí arribita y aquí se encuentra el cofre oculto, ¿vale? No sé yo si este dará exótico o no, si os ha dado exótico a vosotros en este cofre, dejadlo abajo en comentarios y lo vamos viendo para intentar saber, a nosotros no nos dio a ninguno, ¿vale? Así que nada chicos, simplemente quería subiros la localización de estos dos objetos yo por mi parte no tengo nada más que añadir, espero que el vídeo os haya podido servir de ayuda yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!